Hoy, 9 de agosto, reporteros de esta casa editorial salimos a levantar imágenes sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas, en las cuales nos percatamos de la falta de mantenimiento en que se encuentran actualmente. Realizamos un recorrido por tres planteles educativos de la ciudad, un jardín de niños, una primaria y una secundaria, donde dos de estas no tienen registro visible del nombre de las escuelas. Los centros educativos se encontraban llenos de basura, con maleza, pintura caída, las señalizaciones grafiteadas, al igual que en las entradas había acumulamiento de ramas secas, el pasto crecido y aún se podían observar los carteles de la consulta popular del 1 de agosto. Aunque este lunes 9 de agosto inició la campaña de limpieza en una escuela relativamente sin muchas afectaciones, hay otros planteles que urge la presencia de las brigadas, como las tres que les acabo de presentar, las cuales sí presentan graves estragos en su infraestructura. Esperemos que la limpieza y la reparación de las escuelas avancen lo suficiente para que este 30 de agosto estén listas la mayoría, para que los alumnos regresen a clases de manera segura. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!